Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melanie y el día de hoy vengo a tratar, bueno, o no tratar, de verdad crear conciencia en todos ustedes, para que sé que muchos han hablado del ambiente y todo, pero hay un tema que yo considero aún más importante, lo que son las mujeres. Yo soy estudiante de arquitectura, actualmente me encuentro redactando mi tesis, que más adelante les hablaré sobre ello, y les voy a presentar arquitectura para la construcción de redes de apoyo a mujeres que sufren violencia. Primero que nada, quiero empezar con una pequeña explicación o introducción, para que entiendan la diferencia sobre urbanismo feminista y arquitectura feminista, que aunque van de la mano y pueden llegar a ser lo mismo, ambas buscan soluciones distintas, por así decirlo. La arquitectura feminista busca dar solución a la problemática de la violencia contra la mujer en base a su entorno, hacerla sentir segura, hacerla sentir libre. Por su parte, hemos visto muchas propuestas de urbanismo feminista, que qué es lo que nos dice el gobierno. Vamos a poner más luminarias, vamos a hacer el espacio más abierto, vamos a profundizar sobre estos lugares donde la mujer puede sufrir violencia, pero realmente no sirven, no funcionan. Necesitamos arquitectura feminista, arquitectura que sea para la mujer, arquitectura que la haga sentir cómoda. Quiero presentarles la problemática. La problemática de la violencia contra la mujer se manifiesta desde diferentes puntos, diferentes formas. Existen diferentes tipos de violencia. Violencia económica, violencia física, violencia verbal, psicológica, entre otras. No simplemente es el hecho de solo por ser pareja y la violenta, no. Puede haber violencia entre compañeros, violencia familiar, violencia hasta incluso en el trabajo. ¿Sabían ustedes que en 2021, cuando fue el pico que estuvimos dentro del COVID, hubo un total de 43.5 mujeres violentadas aquí en la ciudad de Jalapa? Solo aquí en la ciudad de Jalapa. Estos son datos que obtuve de la INEGI. Lamentablemente, la INEGI, en el 2015, abrió un apartado que se llama el CIENSBI. Este es un sistema que capta información sobre la violencia hacia la mujer, única y exclusivamente. Y me da una profunda tristeza que exista un programa así, donde recabe datos sobre la violencia que uno sufre día a día. La violencia la sufren desde niñas, adolescentes, mujeres, mamás, abuelas. Todo tipo de mujer la puede sufrir. Puede ser doctora, puede ser maestra, puede ser madre de familia. Puede sufrir violencia. Bueno, para 2021 fue uno de los picos más altos sobre la violencia. Esto quiere decir que fueron 12 muertes por día, 715 homicidios dolosos. Menos del 20% de estos homicidios fueron resueltos. No llegaron a una solución. Y la mayoría de esta violencia fue sufrida desde el hogar, desde la casa. Mujeres que pidieron ayuda. Casos que no se resolvieron. Y lamentablemente existen refugios. Refugios que son adaptados de casas, lugares que el gobierno da como concesiones, a espacios donde en una sola habitación agregan a más de 5 mujeres. Y a veces hasta con sus hijos. ¿Ustedes creen que una mujer se va a sentir segura, se va a sentir cómoda, va a poder despejarse después de haber salido de un entorno de tanta violencia, compartido con otras 5 mujeres? Lamentablemente no. Aquí les muestro unas imágenes, como pueden observar en la parte de aquí. Ese es un refugio. Esa fue una asignación. Esa fue una casa que el gobierno dio. Donde mujeres compartían un solo espacio. Comparten un solo baño. E incluso este espacio las hace sentir encerradas. Y hasta culpables. Culpables de estar ahí. Estos lugares no van a ayudarlas a reintegrarse a la sociedad. A salir por ellas mismas. Lo que ellas necesitan son espacios, como lo observan aquí, estas fueron otras propuestas donde reducieron el espacio. Tres mujeres por habitación. Igual manera, compartiendo un baño. Eso no es óptimo. El gobierno cree que al proporcionar este tipo de refugios, les va a dar una solución a estas mujeres. Ahora, yo quiero compartirles. Los refugios solo les permite a las mujeres estar un tiempo, legalmente, tres meses, ofreciéndoles apoyo legal, ofreciéndoles apoyo psicológico. Pero realmente, aquí en Jalapa existen un total de nueve refugios y asociaciones civiles, las cuales no dan este tiempo, sino que les dan un mes solamente para que la mujer pueda dar una solución, tanto legal como física. Pero ahora quiero que piensen, ¿qué pasa con estas mujeres cuando salen de este refugio? ¿A dónde van? Algunas regresan a la casa donde fueron agredidas, donde fueron atacadas con sus hijos, los cuales también han sido golpeados y maltratados. E incluso algunas pueden regresar con su familia, y hasta la propia familia puede atacarlas. Entonces, yo vi esta situación, que me causó un gran conflicto. Y investigué, dije, ok, puede que exista una solución, que alguien haya estado en la misma situación, alguien haya pensado. Y entonces, encontré esto. Es un refugio para mujeres de víctimas que sufren violencia. Se encuentra en Uruapan, México. Como aquí observan los planos, este fue hecho por dos arquitectos. Osmar González Pérez y Hugo González Pérez. Este es un refugio que aparentemente da una solución a esta problemática. Pero el problema es, como se los dije, son los refugios. No hay que hacer refugios, hay que hacer entornos, hay que hacer lugares, hay que construir espacios para que las mujeres se puedan reintegrar. No puedes delimitarle el tiempo a una persona, decirle, en un mes vas a salir a la sociedad y tienes que hacerlo tú sola. Tienes que ir al mismo entorno donde sufriste. Este refugio se supone, se encuentra adaptado con espacios para que las mujeres se sientan cómodas, óptimas. A nivel arquitectónico, me parece que es una solución buena, está resuelta. Pero cuando te empiezas a enfocar en los niveles de espacios, cuando te empiezas a dar cuenta cómo se comparten, quiero que vean esta parte de aquí. Los picos que ustedes observan son habitaciones. Habitaciones compartidas, igual, manteniendo la misma línea. Tres camas, un baño para las mujeres. Quiero que vean la parte media. Esos son los comedores. ¿Ustedes creen que es óptimo tener su habitación a seis metros de donde comen? ¿Ustedes creen que es óptimo, si a mí me da hambre por la noche, caminar un espacio de seis metros a oscuras para llegar a la cocina? Una mujer que ha sido violentada, una mujer que ha sido atacada, supongamos una mujer que fue agredida en la calle a oscuras, sin luz. ¿Ustedes creen que se va a sentir cómoda pasando por estos espacios? La verdad yo no creo. Bueno, entonces, lo que yo propongo es una unidad habitacional que se sostenga, que sea sostenible a nivel arquitectónico, que dé una solución tanto ambiental como para ellas. Busco generar casas para mujeres en base a sus necesidades, cubrirlas. Genero un proyecto en base a la construcción de casas duplex, un proyecto en general en casas, y un proyecto que va basado en departamentos. Un proyecto que no las encierre, un proyecto que las haga sentir libres. Este proyecto consiste en que no solo estén un tiempo de tres meses, sino que puedan estar ahí un tiempo indeterminado. Que ellas se sientan cómodas hasta que ellas digan, ok, me siento libre, voy a seguir adelante. Un lugar donde se puedan desempeñar, se puedan desarrollar y puedan ser libres. La verdad, esto es una llamada de atención a todas esas personas que realmente no se enfocan en los niveles de violencia que están sucediendo. Hace pocos días me puse a ver las noticias, porque me gusta estar al tanto de ellas, y en Ciudad de México, una niña fue atacada en la calle, menor de edad, por un repartidor. La tocó, la tocó, y no pasó nada. Simplemente lo detuvieron, y hasta ahorita no se ha resuelto nada. Miles de mujeres mueren al día y piden apoyo al gobierno, y no pasa nada. Les dan estos refugios que no sirven para nada. Lo que necesitan son unidades, son pensar realmente y replantearse qué están haciendo con esos programas que no sirven. Necesitan saber cómo dar una buena solución a esta problemática. Gracias.